La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se le acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El escriba replicó Muy bien maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. El Evangelio de este día, amigos de Radio Natividad, de Natividad TV, que nos acompañan, nos invita a reflexionar con el mandamiento del amor. El nuevo mandamiento, este mandamiento que estamos invitados a entender y a vivir. El resumen de toda la ley, podríamos decirlo, si lo aplicamos, si lo entendemos, si lo practicamos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, también nos permite a nosotros preguntarnos y en nuestra oración hacer la pregunta a Jesús, por supuesto, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Es bueno que estemos preocupados por la ley, que estemos preocupados por vivir y cumplir la ley, pero no como una mera ley para justificar nuestro comportamiento, para orientar lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, sino para entender cuál es nuestra identidad de vida cristiana. Y por eso escuchamos a Jesús en el Evangelio, que dice al escriba que se le acercó para preguntarle ¿Cuál es ese gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con toda nuestra mente. Es decir, ofrecerle a Dios todo lo que somos. El ofrecimiento de nosotros mismos a Dios. Pues nosotros somos un don de Dios. Es Él quien nos ha creado, quien nos ha dado la vida. Pero debemos ofrecernos a Él. Y este ofrecimiento, para que no quede neutro, para que no quede nulo en nuestra vida, es necesario que lo ofrezcamos en el servicio a nuestros hermanos. Y es por esto que el nuevo mandamiento nos dice sobre el amor a nuestros hermanos. Sobre la capacidad que debemos tener nosotros para amar, abrazar, acoger a nuestros hermanos. Para recibirlos como si estuviéramos recibiendo al mismo Cristo. Es así que no podemos decir que amamos a Dios, pero estamos lejos de nuestros hermanos. Y cuando decimos lejos de nuestros hermanos, hacemos referencia a todos nuestros hermanos, a los que están cerca de nosotros, porque es fácil amar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pero también debemos amar a quien está lejos de nosotros, a quienes piensan diferente a nosotros, a quienes están lejos incluso del amor de Dios, porque rechazan a Dios, a todas esas personas, también nosotros debemos amarla, porque somos instrumento de Dios para comunicarles su amor. Así que iluminados por el Espíritu de Dios en este tiempo cuaresmal, aprendamos a amar, a vivir la caridad, a vivir el mandamiento del amor. Amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Es falso que amemos a Dios y estemos lejos de nuestros hermanos. Sería una falsa vida cristiana que digamos que amamos al Señor, que amamos a nuestro Dios, pero repudiamos a nuestros hermanos. Mostremos entonces el amor que tenemos a Dios, el amor que tenemos a Cristo, en el servicio y en la entrega a nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.